Un puñado de pelos, por un puñado de pelos, con los famosos que fueron a disfrutar de esta película y esto nos contaban. Bueno Eugenia, viniste a apoyar acá al amigo Nico. Sí, obvio, a ver la película que me dijo que está buenísima y disfrutó mucho de hacerla, así que acá estoy ansiosa, estoy buena de verla. Un absurdo, ¿te gusta el tipo de humor? Sí, yo me cago en la p*** de todo, sí. Sí, además ni cómo se reír mucho, así que sí. Si bien no la viste entera ni armada, pero carcajadas, te saca a pleno, ¿no? Sí, sí, es una película, bueno, Néstor Montalbano, que es el director, tiene un sello muy personal en estas comedias que hace tan excéntricas como Pájaros Volando y las películas que hace con Capusoto. Entonces es como por ese lado el humor, es ese humor excéntrico en un mundo de fantasía que se crea Néstor en la cabeza, que es espectacular y es una marca muy propia que realmente no se hace en este país ese estilo de películas. Está bueno, te reís y la disfrutás, es muy entretenida la película y el laburo que hace Nico para mí es espectacular, pero bueno, yo qué bien.